Y ahora la información, señores, nos lleva hasta la región Lambaye, que ahí personal social detuvo en el distrito policial, perdón, detuvo en el distrito de Olmos a dos sujetos que pertenecerían a la banda criminal Los Malditos de Chiclayo, luego de que asaltaran un agente bancario. Gracias a una rápida intervención, personal policial logró intervenir a dos integrantes de la banda delictiva Los Malditos de Chiclayo. Logran la captura de la banda delincuencial llamada Los Malditos de Chiclayo, delincuentes que asaltaron un agente en la avenida Augusto Beleguía del distrito de Olmos, han sido capturados, asimismo se les ha encontrado un arma de fuego, han sido capturados en el pueblo joven, señor de los milagros. Según información policial, los intervenidos habían robado en un agente del distrito de Olmos, sustrayendo dinero en efectivo. Según información policial, los detenidos sembraban el terror a diversos empresarios y vecinos del distrito Olmano en la provincia de Lambayeque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!